Las canciones que Belinda le copió a otros famosos Al parecer la intérprete de Zapito No es tan original como parece Pues si no lo sabes, muchos de sus éxitos que nosotros cantamos en nuestra infancia Son una copia de otro famoso Así como oyes Ponte cómodo porque hoy sabrás cuáles son los plagios que Belinda le hizo a otro famoso Más de 15 años duramos engañados por Bel Creyendo que este éxito era de ella Cuando en realidad fue un cover de la canción en inglés llamada I'm Sorry Perteneciente a una cantante ucraniana de nombre Mika Newton Belinda, creo que ahora sí deberías decir lo siento Boba Niña Nice Durante la adolescencia de Belinda, Boba Niña Nice fue una canción que generó mucha tensión Inclusive la llevó a figurar entre las 10 artistas más populares de diciembre del 2003 Pero la verdad fue una copia El original de este tema salió al mercado apenas unos meses antes que el sencillo de Belinda En septiembre del mismo año, Kim Lian logró un gran éxito con Teeny Superstar Canción utilizada por Belinda para ser la Boba Niña Nice Increíble No entiendo Aunque fue una de las colaboraciones musicales menos apreciadas de Belinda Junto a Andy Lucas resultó ser una versión de la canción del grupo Chaotic que se titula I Don't Understand You Echemos un vistazo para ver si es cierto Esto es como para regresar al Kinder Niña de ayer Aunque el tema se convirtió en un himno para las adolescentes Es otra versión que Belinda copió Esta vez lo hizo de la canción en inglés Everyday Gear Interpretada originalmente por Preluders Miremos un poco No soy la niña que tú puedes manipular I'm not your everyday girl Let me show you my world Ya basta, ya basta por favor Y disculpen si estamos dañando sus recuerdos de infancia Los míos también se dañaron Mentiras Una de las controversias más recientes que involucra a Belinda fue cuando lanzó su canción Mentiras La cual algunos usuarios afirman que guardó un gran parecido con la canción de Karol G titulada Maquinón Especialmente si nos fijamos en el estribillo de ambas canciones Se puede notar un ritmo similar E incluso el uso de palabras idénticas en ambas Por Dios, que sea mentira, no puedo creer que lo continúes haciéndolo Belinda Muriendo Lento Aunque parecía ser una fuente de inspiración de la bella Belinda Muriendo Lento realmente es una versión renovada de la canción que lanzó Tim Biriche Una de las bandas más exitosas del 1993 Aquí está la versión original del tema Y aquí está la interpretación de Belinda y Moderato Ay Dios, de cuántas verdades nos enteramos Guatko Esta canción es muy parecida al tema Knock That King Da Gear De Kim Lian y Linda Benzin Y es que son tan similares que definitivamente el plagio no se puede negar Escuchen ustedes Utopia Esta canción estrenada por Belinda en el 2006 Se trata también de una edición en español de una canción de Sia Y es que ni el nombre le cambió Porque se llama así de igual Utopia Ay Belinda, no sabía que eras la reina de los plagios